De manera formal, el jefe de la policía de Los Ángeles, Michael Moore, anunció el inicio de una investigación para determinar quién o quiénes grabaron y filtraron la conversación privada que ha causado polémica en toda la ciudad. Aquí en California se considera que una persona que tiene una conversación con la expectativa que esa conversación va a ser privada, tiene el pleno derecho de que no sea grabada. De acuerdo al Código Penal de California, grabar una conversación privada es un delito menor que se castiga con una multa económica y hasta un año en prisión. Los cuatro involucrados en la conversación, que ocurrió hace un año, pidieron la investigación y ya cooperan con las autoridades. En una entrevista con Noticias Telemundo, el concejal Kevin de León habló del tema la semana pasada. A mí me han dicho que el líder del sindicato de Los Ángeles y Nuri Martínez siendo la presidenta fueron el blanco de las grabaciones. Hoy en medio de acaloradas protestas, el Consejo de la Ciudad introdujo una moción para censurar oficialmente a los tres concejales involucrados en el escándalo, pidiendo que ya no regresen a las sesiones. Esta es la primera vez que esto ocurre en la historia de la ciudad. La medida pone más presión para que Kevin de León y Gil Cedillo renuncien. Ya es suficiente, es mucho y por eso la comunidad le pide que él tiene que renunciar. El Consejo no puede remover legalmente a De León quien tendría que renunciar o enfrentar una costosa elección especial de destitución. En el caso de Cedillo, este termina su periodo como concejal en diciembre. Están contaminando el trabajo de la ciudad. Es ridículo pensar que pueden continuar con el trabajo. No queremos que haya más negocio en la ciudad hasta que Kevin de León renuncie. Francisco, entonces está la moción de censura por un lado, la investigación por el otro. ¿Qué podemos esperar en el futuro en este caso? Bueno, ahora el fiscal de la ciudad está investigando este caso. El Consejo de la ciudad está estudiando todos los métodos legales para poder sacar a estos concejales de sus puestos. Gil Cedillo termina su término el próximo diciembre. En el caso de Kevin de León tendría que haber una elección especial. Para Nuri Martínez habrá una elección especial el 4 de abril hasta el próximo año y tendrá un costo de 8 millones de dólares. Julio, una elección que serán bastante costosa para la ciudad de Los Ángeles. Sí, todo lo pagan los contribuyentes. Gracias, gracias Paco. Gracias.